Te detesto Te detesto A los falsos los veo de lejos Putas en la calle están faltándome al respeto Oigo lo que dicen cuando creen que ya estoy lejos Tengo cuatro mil en el estudio y no me vendo Yo les dejo y aunque digan misa yo les veo La cara que ponen cuando ven que no estoy muerto Yo tiro pa'lante y tú me miras con envidia Seguí está Shine, 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 shine